Hola amigos, soy Jaro. Hoy de nuevo volvemos a estar en los olivos. En esta ocasión vamos a ver, tenemos aquí un olivo recién plantado, recién plantado en el terreno y vamos a ver la primera poda que tenemos que hacer a razón de cómo esté de potente. Este olivo ha estado en la maceta dos o tres años, tres años por lo menos, y entonces como veis pues tiene un tronquito bastante grueso ya, por lo tanto podemos ya dejarle dirigido ya, y vamos a hacerle la primera poda a un olivo. Le vamos a hacer la primera poda, le vamos a poner un tutor, por si alguien quiere, puede mirar un vídeo que tenemos anterior de cómo plantar un olivo en el terreno. Aquí arriba os va a salir un enlace para que podáis verlo. Bien, como he dicho, le vamos a hacer la primera poda, que como veis el tronco está ya bastante bien e incluso tiene ya la zona de cruz ya perfectamente definida para que podamos podarlo y dejarlo ya dirigido. Hay otros olivos que en ese tiempo pues le han salido varias ramas, en este caso este le ha salido una más potente y otra más pequeña, pues ya no tenemos duda, esa es la debida para nuestro futuro olivo. Bien, lo que vamos a ver es lo que le cortamos y por dónde se lo cortamos. Tenemos que ponerle un tutor, que hemos elegido esta vara de tostado, que a final de temporada pues se nos partió y nos viene perfecta. Otra vez la usamos, además de haber estado de vareando, también os va a salir aquí el enlace para que veáis cómo se consiguen las varas de tostado. Aquí arriba os va a salir el enlace. Bien, dicho esto, pues vamos a ver cómo está el olivo, que lo veáis de cerca y ahora pues le pondremos el tutor, que va a ser esta vara de tostado ya partida, se ha quedado más corta. Le vamos a poner también para atar lo que es el tallo principal que nos va a quedar, que va a ser el futuro olivo, al tutor. Tenemos en vuestra ferretería cercana, podéis conseguir unos rollitos de esta cuerda de atar, de esta cuerda que es tipo de licra, que cede, entonces de esta forma cuando esté atado la cuerda lo mantiene al tutor, pero si viene un golpe de viento, pues le cede un poquito para que no se dé clave, que es muy eficaz. Esto lo podéis encontrar, como he dicho, en vuestra ferretería cercana. Bien, dicho esto, pues vamos a ver lo que lo veáis de cerca y veis las ramitas que ha echado y todo. Vamos a verlo. Bueno, el tallo arriba, pues ya estáis viendo aquí como tiene como tiene la cruz ya definida, tiene seis ramitas laterales y una guía, que es la que vamos a cortar por aquí a esta altura. Aquí no hay duda. La guía cortada y de las seis, pues luego dejaremos, o se quedan hasta tiempo, o luego ya vamos dejando, ya veremos próximos pasos. Como veis tiende a irse hacia aquel lado, entonces el tutor ya nos lo va a guiar hacia esta parte cuando ya lo atemos con la cuerda esta de atad. Vamos a ver, aquí abajo, aquí estará el tronco, aquí cerca, porque como aún queda caldera, que la caldera la mantendremos un tiempo, un poquito más en hoyo. Ya os digo siempre porque el olivo tiende a subirse hacia arriba, entonces cuanto más tiempo, si un par de añillos le dejamos la caldera al antiguo sansa. Aquí veis el tallito donde está el tronco, que ahora lo tapamos así un poquito con tierra, que estaba tapado, pero le he dado yo con la mano. Fijaros aquí cómo tiene estos tallos, pues tiene varios tallos, desde el tronco han salido dos, tres tallos. Estos dos los vamos a quitar y estos tallitos también que le han salido al principal también se los quitaremos. El objeto de quitar todo esto es para que la fuerza ya se nos vaya al tallo principal, como siempre. ¿Por qué? Porque ya está muy potente. Si estuviera muy débil, si estuviera así como este, pues no, pues le dejaríamos todavía hasta que esté más fuerte. Como ya está potente y ahora cuando lo dejemos atado al tuto va a quedar perfecto, pues ya podemos, ya que tire toda la fuerza arriba, se venga a nuestro tallo principal. Es el objetivo. Bueno, pues con ayuda de la tijerita cortamos bajo tierra un tallo, el otro, y como he dicho, todos los que tiene aquí este abajo, se los quitamos. Y fijaros aquí, la guía, pues también la quitamos por aquí. Ya de esta forma, fijaros de esta forma ya, está repartido totalmente. Bueno, y ahora vamos a clavar en el campo. Si no tenemos martillo nos valemos con una piedra. Perfecto. Ahora La cuerdejita hace su cometido. Damos una vuelta para que tenga dos, para que sean dos trozos, dos partes de la propia cuerda, las que, los que retienen dos partes. Bueno, pues de esta forma ya, a seguir cuidando nuestro olivo, en esta posición. Bueno, aquí ya podemos ver cómo queda. El tronco aquí ya se viene, fijaros, le he dado dos vueltas y aquí le he echado la lanzada. Entonces, de esta manera son dos partes de la cuerda las que tiran del tronco hacia, para enderezarlo, y aquí igual, como podéis ver. Y aquí la cruz, que la tiene a 1,10 aproximadamente. Un metro será por aquí, pues 1,10 más o menos. Perfecta. Nuestro olivo a 1,10, pues tiene la cruz ideal, se puede decir, a cuidar a nuestro olivo y a pronto tenerlo parejo con los que hay aquí en los alrededores. Pues, cuidándolo bien, haciéndole un cuido bastante bueno, pues crece rápido y pronto le tendremos con buenas cosechas. Bueno, amigos, pues espero que os guste esta forma de hacerle la primera poda a nuestro olivo y también de entuturarlo, que es bastante preciso entuturarlo para que no se nos desvíe. En fin, no se me ocurre más nada, solamente a cuidarlo, a seguir cuidándolo, sus riegos en condiciones y su abonado estercolado, como queramos. En fin, ya veremos cómo sigue nuestro olivo en los próximos años, ¿vale? Venga, espero que os guste. Hasta otro día.